Sangre en el pizarrón, la historia de Bart Simpson con Richard Chamberlain como Skinner, Joe Montaña como Tony, y el gran Doogie Howser Neil Patrick Harris como Bart Simpson. Bart, tengo miedo, vámonos de aquí. ¡Calla! ¿Dónde la quieres, Skinner? No eres listo. ¡Rayos! Oigan, ¿cuánto nos dan por esto? Dijeron que lo cambiaron lo suficiente para no tener que pagarnos. ¡Oh, ellos sí que son unos maleantes, esos taimados productores de Hollywood!